el barrio de barracas barrio de valientes es una cosa de locos amigos miren dónde estamos esto es megalo donnau en barracas donde estoy yendo vamos a ver si todavía está abierto el local del viejo amigo recién pasamos por unos locales está todo abierto pero vamos a ver si todavía está yo creo que no lo pasé hace rato que no vengo por acá está acá a ver vamos a ver qué es lo que pasa con que nos encontramos si sigue siendo el local del viejo amigo si sigue estando el viejo amigo a ver qué tiene no recuerdo si es este creo que no no es este mirá vos qué confusión no vamos así caminando no no era ese es un buen local de ahora vuelvo el viejo amigo está por acá ya lo vi ya lo vi ya lo vi atentos atentos a ver sigamos y 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 seguimos caminando, no sé si ya lo pasé, no, acá está, acá está, acá está, no, lo sacaron, chau el viejo amigo, le hicieron boleta, parece que le hicieron boleta, voy a seguir caminando, no, no hay nada, ya está, esto fue todo, lo sacaron el viejo amigo, lo liquidaron, le hicieron boleta, no aguantó, hay un bros, hay otro que dice Vans, vamos a ver acá, amigos, estaba desorientado, este es el local del viejo amigo, lo que pasa es que cambió mucho la vidriera, vamos a ver que tiene, cambió mucho la vidriera, este es el local del viejo amigo, vamos a ver que hay adentro, al misterio, a ver acá, ven cambió mucho la vitrina, la cambió mucho, se volvió loco, se volvió loco, vamos a ver si tiene el viejo stock, este es el famoso local del viejo amigo, a ver que tiene, este es 5200, vuela alto, mira, nunca la vi, si, que pasó, hay bastantes, también ciclón, ciclón, claro, las handleys, que no son, esas cuáles son, las ciclones, ah, espera, es porque me quedé viendo este par, si bien en la suela, no es la gran cosa, el upper, bastante bueno, un poquito, si, a ver, y esta es como más de, gamusa, esta es como una, bueno, en buena al avance, pero a las DC diría yo, se parecen mucho a una DC, la suela no es muy buena, pero el upper si, como decía antes, también se parecen a una Nike Delta Force, no obstante, todas valen lo mismo, 5200, y esta, esta, es una única, esto cuánto vale, 3800, esta es de la misma marca, y, mira, esta ya es una, esta es una réplica de una Presto, pero, este cuánto, se parecen un asa a la Nike, esa es tan, también 5200, lo mismo, 5200, ponele, o, para tener una noción, pero el precio es ese, está bien, no, esta, esta ya no, pero, esta sí, porque esta no, es copia de nada, esa ahora la voy a pasar, y, estas me dijiste, 5500, 5500, un poquito más cara, están un poquito más caras, estas son Ciclone, ciclone, nunca las vi, bueno, pero estas son como si fuera, una, y, y, esta, esta es original, ¿qué tal? si, son importadas, son afuera, ¿esto cuánto está? 8500, 8500, si, está bien, ya ese precio normal, no, esta no, pero, esta es porque, ya están, están en las últimas, y aparte, pero no es usado, están de vieja, no ha usado, está de vieja, nomás, ya están, está bien, bueno, pero el precio, es unico, únicos talles, no, no, esa es igual, se nota, amigos, suena Charlie de fondo, es una cosa de locos, solo, en el local, del viejo amigo, amigos, suscriban, denle like, comenten, compartan, y van a salir, más sorteos, el ourinho, mira, ya hace cuánto, que no veo esto, y esto, cuánto vale, este también está 3000, 3000, no, el que pasa es, 2500, 2500, el ourinho, muero, esa es la generación, la puedo dejar a 2000, porque ya están, sí, 2000, está, 10,000, pero claro, esta es buena, sí, estas 11.000 11.000 igual están también en el local del viejo amigo como en otros que se encuentran en esta cuadra encontrar remeras, camperas de todo si vas a avenida Avellaneda el precio es más bajo obviamente que compran allá mirá, y las Havaianas 9.50 bueno la de Cobra Kai no falla bueno amigos este es el local del viejo amigo el viejo amigo ya no está en cuestiones que se ve que lo compraron y me dice que el local este de Bros es el mismo dueño claro, ya ya cambió la cuestión pero bueno la esencia la mantiene sigue siendo pero el viejo amigo ya no está y le quitaron varios zapas varias zapas le quitaron de las clásicas que el viejo amigo tenía y esas zapas eran las que hacía la diferencia o sea que el local del viejo amigo ya no está pero su espíritu sigue estando miren esto me metí en este local John Blue la zapatilla que venden son las Sex Wax hay que subir a la escalera miren lo que es esto pensad que esto eran casas donde me estoy metiendo amigos a la aventura Sex Wax que se llaman te volvés loco a ver por donde por acá acá está el precio o no sí ahí anda también esto está esto eso no son como de trekking sí exactamente están baratos están casi 2.000 sí entonces el precio conviene si tiene 20% del descuento llevando un par si no lleva dos tienen 30 por ahí se puede llevar varias no sé exactamente qué tallecito estaba buscando y ponele 40 que sería 8 igual sirve 7.500 esto ya está más cara si tiene más esto no está hueco pero no ya está parece que está un poquito caro bueno amigos estaba lleno la verdad que mucho no me interesó lo que estaba pero te hacían 20 y 30% de descuento según el medio de pago las trekking baratas el resto no en esta cuadra tenés varios locales este tiene de todo es como si fuera avenida vellaneda un compilado claro un poco más caro para hacértela más fácil siempre va a ser un poco más caro y claro no hay lío no está el lío de andarse en la calle acá entras fíjense no hay nadie amigos este es un día de semana no hay nadie está pelado la gente suele ir al Nike al Puma y un poco a la costa pero sobre todo al Nike y al Puma y te digo al Nike entras de una no hay fila y el Puma sí porque tiene capacidad limitada es un local mucho más chico pero estos locales entras de una no hay nadie y bueno todo eso te lo cobro un poquito más porque te agrupa todo lo que querés comprar acá y no tenés que caminar tanto realmente no sé cómo subsisten todos estos locales se ve que se llena el fin de semana hace falta aquí entre el turismo si acá entrará el turismo arrasa con todo porque si bien estos precios son caros para nosotros para el turista está bastante accesible amigos sí como te lo digo el problema está acá y no afuera entonces si hubiera turismo esto estaría lleno abarrotado y se llevan todo a lo loco sigamos viendo amigos ahí viene el local seguimos caminando esto calle Herrera 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 este es el otro local este tiene una marca llamada Spiral vamos a ver que tiene yo no pero la verdad que esta marca yo no la tengo pero esta es la que más me llamó la atención ahora bueno pasé por el local de Spiral si querés llevar una suela te sale 6200 están locos una calidad no muy buena si querés llevar 3 ahí te hacen el descuento como si fuera en cantidad la verdad que el flaquito muchas ganas de atender no tenía y ahora vamos al aule tradicional miren la gente que hay acá ah porque hay una escuela yo pensé que regalaban algo que regalaban garrapiñada amigos seguimos nos vamos al aule tradicional ya estuvimos viendo ya fuimos a visitar el local del viejo amigo en esencia sigue estando en esencia él no está su espíritu está vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver